Lleguito, últimamente el arco de Boca custodiado por Rossi está siendo un tanto polémico, a tal punto que ya se están abarajando la posibilidad de que a mitad de año, a ver, no sé si a mitad de año porque si Boca llega a acceder a la próxima fase de la Copa Libertadores muchos dicen que se necesitaría un arquero, por eso ya está en la mirada a Marchesin, que a ver, sabemos que es uno de los convocados hasta el momento bueno, no para vos, porque vos no lo habías puesto en la lista de San Pablo y vos lo dejabas acá afuera En la de 35 sí En la de 35 sí, pero en la de los 23 no El tema es que es jugador de propiedad al 100% de la América de México y a la hora de negociar va a estar un tanto complicado pero por lo menos se rumorea el apellido del, ¿qué sabés? Si es por el cuerpo técnico, está desesperado por un central, se llama Gustavo Gómez e irán a la carga por él Ok Nuevamente, otra vez, por el paraguayo Si es por la dirigencia, la dirigencia quiere ir a buscar un arquero siente que necesita un arquero para la Copa Libertadores no así el cuerpo técnico, pero al momento de ir a buscar un arquero la dirigencia le va a preguntar al cuerpo técnico, ¿cuál querés? Claro Y va a elegir, obviamente, a Marchesin Un arquero al que han ido a buscar en los últimos mercados de pases porque Guillermo tiene una ventaja más allá de saber lo que está dando hoy en día en la actualidad considerado uno de los mejores arqueros del fútbol mexicano a tal punto que la América lo ha declarado intransferible no tiene cláusula de rescisión obviamente que va a elegir Marchesin porque ya lo conoce tiene una ventaja en ese caso y desde que Guillermo subió, no es que fue a buscar un arquero o que necesitaba un arquero desesperadamente con Agustín Rossi en el arco no, iba a buscar a Andújar Romero, Patón Guzmán o Marchesin si no venían ninguno de esos cuatro a Guillermo no le cambiaba la ecuación entonces apostaba por Rossi y esto no habla mal de Rossi sino que habla bien de estas cuatro variantes que veía el técnico de Boca en poder reforzar el arco con jerarquía y experiencia obviamente ahora, si no son ellos decía el cuerpo técnico, me quedo con Rossi y por ahora se queda con Rossi porque si no fue posible en los últimos mercados de pases ¿por qué va a ser posible ahora? ¿por qué van a desembolsar entre 8 y 10 millones de dólares por Agustín Marchesin? yo creo que si en el mercado de pases le concretan la llegada de un central primero tiene que venir un central sí o sí porque queda expuesta ahora a esta situación se lesionó Golds y Boca tiene a Vergini y a Magallán no tiene más tiene que recurrir a Valerdi o a Heredia que son dos juveniles y están dando sus primeros pasos ahora, después a partir de mitad de año me parece que hay cuatro potenciales refuerzos primero, que no se te vaya Pavón y que no se te vaya Wilmar Barrios si logran mantener el plantel con Barrios y Pavón ahí yo consideraría que son dos refuerzos para mitad de año y después contar los regresos de Benedetto y de Gago que serían dos refuerzos más también para lo que queda de 2018 Angelisi lo había dicho que en este mercado de pases en el que pasó lo bueno fue que o sea, la gran incorporación de Boca el punto a favor que tuvo es no haber desmantelado el plantel y es verdad ahora tuvo la mala suerte de que los dos pilares se le terminen lesionando por largo tiempo pero bueno en fin había mantenido el plantel había blindado a Benedetto había blindado a Pavón ahora lo blinda a Wilmar Barrios entonces me parece que la idea es primero mantener la base jerarquizar la defensa con Gustavo Gómez y después esperar y ver qué pasa con Gago y con Benedetto y sobre todo con Pavón y Barrios para ver si después de un año mundialista viene alguien con un martillo rompe la cláusula y se lo lleva con